invitar a invitar si te tengo que invitar tenía que invitarlo igual pero que lo que te digo José, también a veces más cosa del piloto que del coche yo como tengo el coche de Wanyu yo voy a salir explotado por todos los lados solo pido de favor Jorge tu coche era el de Kevin Magnus ah si el de Magnus bueno pues le damos a preparados todos yo estoy preparado déjenmelo si apunta con el jajo ya hostia ese gran premio el de la pared invisible me cago en tu puta madre bueno señores pequeño directito rápido quito ya lo del joystick para jugar sin el joystick ¿uno de ustedes quiere pene? señores son dos carreras cada una trece vueltas espero que les guste bueno trece o catorce depende del circuito tampoco son si bueno depende también de tu puta madre hermano y que todo el mundo que vea en el directo que se suscriban que es gratis eso ¿sabes? P9 saludo a los últimos P16 hola polla van a aportar y hoy se lo hicieron yo eh bueno estoy tenso como una cometa estoy con un puta alfarro medio salgo por aquí ¿cómo? no alonso no no alonso no alonso no alonso no el puto chua 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 vale tengo comprobado que el audio aquí siempre corta si un poquito al ser la prueba esta si vale estoy un poquito tenso voy ser bueno este siempre problema yo creo que con world costum que le hice si pero no pasa nada no pasa nada si hermano quieres un falton ¿cómo? miren me vuelven a chocar miren me vuelven a chocar si me renta más esto lo que me hacen de la pista volver a la pista si eso también me renta la pista más me puse por ustedes y por mi eso es una burrada mi carrera ya a la mierda Jorge no me jodas que ahí te lo he vuelto he paradas en box alonso me vuelvo a dar un estampido y cuando te voy a por tenis te arranco la cabeza todo bien pues ya todo sabéis que el circuito te lo he dicho para ir a presentarlo Antonio Lovato y un par de ellos más si Antonio Lovato perdón Carlos Sainz Junior Antonio Lovato Antonio Lovato Antonio Lovato jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ahora mismo quinto pero tengo aquí detrás al izquierdo esta asi con mi culo esta y yo defendiéndome como puedes y no ves en que voto esta eh decimos es increible que foce con el coche mas rapido y le fuese pero el que sali al canto atras osea y me dieron dos viajes por detras tuyo o este ay lo vi lo vi no se lo tengo que decir mi carrera se terminó nada mas empezar pero aun asi que por si lo sabes porque ahora tenemos que volver a escoger coche en cada circuito se vuelve a escoger coche porque eso es lo bueno la loteria 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 estoy dentro del alma mia pues lo mio si que es una loteria que mi coche no se da nada no es lo monto esto como ahora eh yo el 14 el 20 ese numero de ellos han cruzado y el numero del dia gondito y el numero del dia gondito es una hora de Es verdad que hoy hacía mejor en ella. ¿Cuánto llevan ya, hermano? ¿Eres ella? Eh... cuatro. Si no me equivoco, un año y... Cinco meses, cinco meses. Sí, porque yo te llevo cuatro meses. ¡Mure! El muro de siempre. El muro de siempre. Hermano, el muro de siempre. El que me es invisible. Odio esa pista, hermano. Hermano, no cojo Albon, eh. ¿A quién? Albon. Sí, pero ese es el hermano. Pero este... Esto es Albon y Kaiyasa. Unly. Albon, Albon. Albon, dígalo. Así en España, y en la tierra más. La tierra de la Jurassic y de la Subida de Impuestos. Los recortes ¿Qué puesto van, señores? Para ir un poco... Décimo primero Yo cojo el jabón de mierda Estoy subiendo por la subida del castillo Un jodido como un diaceto Ah, pues no van tan lejos Están tremendo de realistas, bro Todos los coches caminan más o menos lo mismo La subida del castillo siempre se la deja el equipo El tipo, en vez de poner hacerlo el Pa' pregler No, el tipo Para que se haga usted engañar, hermano Es el listo Es la ayuda, la usa ¿Cómo va a estar el colega y va a refuerzar, hermano? Refuzar a la patrón Ahora se llama Aperte De hecho, no hay nueve en la marcha aquí Buah, ya aprendí a hacer la última curva Ya, ya no me va a pasar más bien Estoy yéndolo en la pausa, ¿no? No, 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 te lo juro que no Dicen, pues creo que te voy a hacer para la vuelta, ¿eh? Sí, pero hoy no, mañana 1.49 Yo estoy lleno en 1.47 Bueno, ¿y José? Hermano, y José está en que me dieron un palo Que flipa Eso es esto ¿Te chocaste? No, me dieron un palo Me dieron un palo que ríete Y se paró en 11 Bandera verde A ver, me cojo el jabón de mierda Este lo dejo con paso que lo deje Para acá, jabón Chócalo, chócalo, porfa, para lluegar décimo Pero si he parado en vos Si es que no son cinco vueltas El coche de delante va muy lejos El coche de delante va muy lejos A 7,5 segundos La chulía el castillo, niño La cojo folladísimo, bro, vamos Ahora es que Jorge cuando le dan ese tramito Cuando están saliendo de barranco grande Vamos No, para que acacome, el tipo agüita Y estas velocidades que me llevaba El tipo se estaba cagando o algo No me jodas No, te preocupes Hermano, pero Supongo que tienes que contar todo lo que haces, hermano Pues sí, porque Es que José es mi no oído, tío El tronco en paleto Alonso, me vuelves a chocar así Y te parto a la cabeza No, 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 con Magic no Con el nano no Tranquilo, le he dicho una cosa Y después haces otra, ¿no? No, no, pero te lo juro por Dios Te dejo, Alonso, ¿eh? A ver, con el 17-8, tío No me lo entiendo yo ahora, yo creo No, mejor que no me lo entiendo, ¿eh? No, no me lo entiendo ¿Cómo? Ay, mierda, que me pedían de entrar ya No, no, en esta no, en la siguiente Lo que te acaba de decir Es que se acabó de ver la visión de para el boxe Ah, vale, vale, vale Y que te van a poner el medio A ver si te van a poner el medio O sea, a ver si te van más lejos Esto te cae de nuevo, ¿por? ¿Es todo mío? Pero que es mío, tío Lo mismo pienso yo de ti Como está en rendimiento realista Es muy difícil, hermano Como está en rendimiento realista No coja el puto scroll de mierda Me he quedado con esto Me he quedado con esto Me he quedado con esto Decima, el EERS Tarda un montón en recargar, tío Sí, pero eso ya hace el propio del juego Ya directamente El juego puso que el EERS se recargaba tarde Yo creo que me voy a descartar la carrera aquí, hermano. Yo voy a hacer una cosa, ayuda, le voy a quitar lo de la línea del suelo porque me voy a poner nervioso, desactivado, yo soy demasiado bueno sin línea, aquí adelante que se reventaron la reta de neta, cuidado. Este Van Gon Gon está fuera de la sesión, ¡BANDERA! Se lo tiene más callado contra la línea de neta. Hermano, sabéis que si le dais a la A en el momento exacto en el boxe, hacéis la parada más lenta. El titularico vuelve a poner zorra. No, 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 es que lo tengo atrenao es igual. Pues este es lo del boxeo automático, es que cuando salí no me llevo a frenar. Ve, si línea me orienta a un mil veces mejor, cabrón. Pero es que la línea pula solo en curvas, como yo pongo. Pero que sí, pero que yo la he tenido solo en curvas y aún así me he desorientado un huevo, tío. Yo siempre he sido de jugar sin líneas Esto si se lo dejo al Xbox Ay, se chocó al Xbox A ver si el Xbox Juega más lento de lo que juega Sí, 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 me acabo de dar cuenta Porque me acaban de alcanzar de aquí algo Por eso te digo, cógella tú Aprende, corre Si no, no vas a aprender nunca No, pero si la pista me la sé de memoria O sea, lo que es ya la trazada y todo eso Y la mejor escena para frenar y todo Lo que me hace gracia es que un Wombie lo viste mejor que la quise usar Ay, yo también Tú siempre vas a jugar con la que yo Ricciardo no me choca, Ricciardo no me choca, Ricciardo no me choca, Ricciardo no me choca Ricciardo no me choca, Ricciardo no me choca Ricciardo, pártelo con un cigarro Parte mi Ricciardo con un Crayole Quinten Hostia Como no sabía cuál era la línea de meta ¿Por qué antes iba cuarto y tenia Stroll delante, entramos yo y Stroll y ahora voy cuarto y tengo a veces delante, ¿por qué no me libro de una Stroll Marte ni una para este otro? Dime, no, te entras tú bien. ¿No has entrado? Si, te entras, eh. No, pues yo no. A lo mejor vamos a entrar a los tres, eh. Entrar de los últimos es lo peor que hay, eh. Ya. Lo bueno es entrar a los primeros, o si yo lo sabemos, ya no lo tenia que nos manda mal el circuito, ¿no, Jose? ¿Sabes? No sabe de la cosa, ¿eh? Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Si yo entramos de los primeros, literalmente en los primeros, que estábamos en el equipo, Entramos en los primeros y que vamos en el segundo. A mí le dije a ti, Dani, entras, 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 entras. Entramos a la vez y entramos rápido. Eh, si. Si. Lo malo de eso es que si eres el mismo equipo, el que entra primero es el que tiene la ventaja. Ya amo una ventaja a la vez, eh. Si, pero el que entra primero siempre va a tener la ventaja. Ya, ya se lo se, pero. Pa, pa. 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 Ahí bien... escucha. Estoy violando, estás, eh. Es que este coche no camina tanto como yo pensaba, eh. No, ni tampoco. O sea, le estoy dando a fuego al coche, eh, te lo digo, pero... exagerado, eh. Seguido. Y yo le estoy dando a fuego. Agamos, segundos, segundos. Que la parada tiene que ser obligatoria. Si. Uh, Si. Pa que no puedas seguir con el mismo juego de normatio. Tienes que cambiar por el reglamento. Ahí me acaba de meter ya, mira, está ahí en detrás, bueno, Albon aquí detrás, peseta de mierda. Ah, que había que darle a la A cabrones, no me avisaron tío, no tengo ni idea, no lo yo quiero. Chitroles, yo te dije, en el boxeo si le das a la A en el momento exacto te haces la parada más rápida. Yo te entendí más lenta, cabrón. Creo más lenta. Es más, yo le di, yo le di en el momento exacto, ¿cuánto hiciste, Jorge? Tres segundos llegado, yo lo di en el momento exacto, me salió morado y se me paró en el boxeo, 2,2. Oh, qué buenas curvas estas, eh. Yo estoy con el Hamilton, aquí me he fijado. Ah, bueno, eso por el nivel de dificultad que lo puso bajito, realmente digo. ¿Ustedes jugarían a una carrera de rendimiento realista con mi nivel de dificultad? ¿Cuál es tu nivel de dificultad? ¿Cuál es tu nivel de dificultad, fantasma? El 90. Claro, pero tu chiquito problema. Pues vamos. Estoy comprobando ciertas cosas, como si le dejas al equipo en una curva de ver qué hace y reacciones así, y no se come la mierda aquí. Es mucho mejor actuar tú mismo, ¿sabes? Es mucho mejor actuar tú mismo, ¿sabes? Es que no seas cuanto que no te toca, ¿o? Yo odio que le de leers se recargue tan tarde, pero no me gusta nada. Joder, me he chocado el tío, en serio. Por el ecler de mierda, por no dar un bombazo tío... Por el ecler de mierda, por no dar un bombazo tío. Por el ecler de mierda, por no dar un bombazo tío... 3º y yo sabe por qué, porque yo podría haber estado a segundo, pero nada, no tengo una opción, es lo real, 2,7 segundos, voy a darle una lucha con Sainz, ¿Cómo vas tú bro? 18, por dos choques que tuve, que me hicieron, ya, bueno quedo reflejado en el directo, eso es lo bueno tío, que no me estoy inventando nada, no es que te inventes algo, es que yo ya lo sé básicamente porque juego con Jose todos los días en Formula 1, o sea lo vivo en mis foques, pero para qué te toca la guía tío, no tiene ningún tipo de sentido, que sepas que la guía en este juego es más agresiva todavía y te va a ir a chocar más, no, no, si, por eso te digo que me, ya lo puedes ver después en el directo, que se va a cruzarme las ruedas, adivina que, Jose se reventó, no, me acabo realmente me reventó, claro, que eran unas 5 vueltas, oculta la IAC por qué parte eh, es lo que, bueno, lo que estábamos hablando justamente, mira Sain, voy a intentar hacer la vuelta rápida, cosa que yo práctico año, pues la vuelta rápida es mía, 1-46-1, bueno, no, Sain no quiere que haga la vuelta rápida, no te preocupes, Sain me acaba de chocar de nuevo, Sain me acaba de chocar de nuevo eh, silenciada palo, que flipas eh, tenia esta gente a nada, a Lecler hermano, y me dieron un palo que casi me reventan el coño, porque no hay daño, porque si no te lo reventan, claro, igual que yo si no hubiera, si hubieran daño yo ya hubiera estado eliminado ya, porque me caiga una tremenda hostia, primero ya no quedo, no tengo claro, bueno, con mi abuelo que está bajo tierra, yo llevo el segundo, bueno, me la voy a Alex, ¿haban? el Ferrari en reta con DRF, tío, me ventila bueno, como acelera, que bonito, que bonito, que bonito, esa carrera que estoy teniendo con otra, fine yo veria la siguiente carrera, bueno no, a ver si yo veria la siguiente carrera quitar el contacto, pero no porque si no te lias, si no te lias, si no la primera curva ya pongo primero eh, no se si te porque está el rendimiento realista y resulta que tu coche es uno de los más lentes por ejemplo como jorge primero te vas a poner mi otro y sales ultimo estaba durando mucho ya que me da igual cuantas vueltas de combustible queden pesado déjame enfadar si hermanos es muy pesado el guardar de combustible me la sube lo puedo mandar a callar hay un boton por la radio que pone callate jorge la voy a guardarme leers a la ultima vuelta para atacarle a ver el control que tengo nada ahora si me esta guía del todo y feo tío pues lo estaba haciendo super bien tío lo único que que pista toca ahora para motivarme o no y puedes quitar sprain si pones alguna bonita tío rollo miami o algo de fusión lo que yo no te aconsejo que corras miami ya habiendo tocado pocas pistas yo no la correría ahora mismo cabrón con más razón eh ah Ahí no le encontró falla 8,8 segundos ¿Y Sao Paulo? ¿Pero sin Jockey? ¿Sino así? ¿No me ves en Jockey? Sí, en plan, jugando al avión se refiere Sí, en plan, o sea, como estamos jugando ahora, que puedas tocarlo pero que no lo rompas el cuello ¿Has extrañado? Pero Sao Paulo parece que pongo Miami, ¿vale? El castillo es importante, el castillo es importante, si coges bien el castillo tienes media posición Cogeo fatal el castillo, me cago en la puta, vas a ver, tío ¡Sino así! ¡Biensen, que esperes! ¡Eso es lo que pasa! ¡Muchito! ¡Sino así! de verdad y me llama mi ingeniero para decirle que viene de vuelta que es combustible estando tercero en la ultima vuelta a 0.2 del segundo y de la ultima puñalada ah me lo cojo se me cae ah se me pasa el de real ah el tercero he terminado los oñas osea que he terminado la hora guri pues te sabes bien el circuito de rail la zona de firmado no no yo no me lo esperaba no me lo esperaba el coche que llegamos delante lo saca 13,6 segundos estas cambiando tu las marchas no me dejas acabar jose la gracia no si si vea terciano ni tan mal no pero Miami también ya la vimos el otro día tío pistas que no hayamos visto en el directo tío en directo no la vimos Miami la jugamos nosotros y la acepta mhm dorta esta en directo y que no hayamos visto en el restaurante de los coches y que no hayan en directo ni que no hayan no hayan en directo o no hayan puede ser seguramente esto hace mas ruido que la madre a 12 que hermano con mi segunda madre no te metas cabrón esta contigo yo ahora entonces vale señores vamos a hacer las las como se llaman las si si te entiendo el sorteo voy a poner el numero otra vez no no voy a poner el numero otra vez para que no toques dígame paro y yo paro para que? tu hazme caso tu dime paro y yo paro para me acaba de tocar sebastian meter y mirar vamos a hacer como lo dijimos es el peor equipo de toda la parrilla vamos a hacerlo como como lo dijimos jorge el siri oye siri le dimos un numero aleatorio entre 1 y 10 un numero aleatorio entre 1 y 10 8 ese es para jose alfa romeno yo fui el primero le dije yo soy el ultimo ah punto vale oye siri oye siri dimos un numero aleatorio entre 1 y 10 oye siri dimos un numero aleatorio entre 1 y 10 un numero aleatorio entre 1 y 10 es 3 3 3 es alfa tauri quien es el otro siguiente pues me da igual si quieres ser yo o tu me da igual lo que tu quieras me soy a la polla pues yo mismo soy Pierre Gasly oye siri dimos un numero aleatorio entre 1 y 10 un numero aleatorio entre 1 y 10 7 Aston Martin que pudo asco y al rey me lo cambio vale quitame francia y ponme alguna bomba pon por ejemplo alguna bomba asi arabia saudi esto no que mas bomba esta muy bien austria austria te la firmo aunque la hayamos visto el otro dia es una de mis pistas favoritas la misma el otro dia cuando para una que me se pero pero aqui se ven las pistas y yo no tengo ni puta idea de cuando sabes dale ya dorta porfa listo el que? que le des que le des ya? ah voy 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 vamonos va a falta yo sepo pero no pasa nada si yo lo habia dado porque me lleve para tras porque eres feo vamos llevar a la persona wani entienden yo tampoco juego por eso porque soy feo espérate esta puso despejada la pista o el tiempo esta aleatorio ojala no la verdad no maria muchas gracias correr estos mojados no somos feos somos pobres que la pista esta muy guapa y todo lo que tu quieras pero que es mojado no es lo que dice Jorge no somos pobres no no pobre tu no soy pobre soy una persona de bajo recurso económico no te confundo no 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 a mí está en el primero, en el segundo, en el segundo, en el segundo, en el segundo, pero qué bonito iba aquí dentro. Jorge, Jorge. Perdón, 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 perdón. Es que por culpa de Jorge me regaron un palo. Otro palo que me llevé de parte de Giuseppe. ¿Que yo te di? Sí, claro, iba con el acto en barco. ¡No! Tú me repartes a mí, gracias a Dios. Jorge, pues te juro que ni siquiera me había fijado que eras tú. Pero es que ni siquiera te di un palo, qué cojones, ¿no? No, pues sí me diste, sí. Te juro, pero lo siento, pero te juro que no... No, a ver. Pero es que me va a dar todo el mundo hoy, o que? Es tú, el que mete un puñetazo, que cojite más, hijo de la gran puta. Jorge, me paga, tú lo ves en el siguiente. Oh, Chep, te da... Ah, ahorita no vi en serio Hasta Martin de mierda este menos hay la dinámica No, la dinámica es una cuca el cabrón El coño va a ser el comiente que buscábamos y empecé el cuarto y voy noveno Coño, fue el comienzo de mierda Ah, como se piensa y no como se acaba la broder No, pero aquel tipo me viene ahí Es el comienzo que esperábamos, que coño comienzo va a ser este, cabrón Vale, que para gozar los carteles y frename Como corre, ¿no? El parro mío ese, ¿no? No es una puta llana, pero bueno Sí, sí, por eso me refería Y yo con un actor Martin No me hay que frenar porque si no Ya, ya, ya Me frené y me quité Tengo puesta lo de las líneas al disto Ah, no, tengo puesta lo de las líneas al disto Perdón, 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 perdón Vamos, puedes recuperar esa posición Yuri, Yuri, ¿cómo se va esto? Yuri, Yuri, Yuri Soy malísimo, estas curvas de izquierda, derecha, derecha, izquierda, soy muy malo Venga, mi niño, para afuera Venga, mi niño, para afuera Es muy difícil y muy complicado Esto es un singapureño de mierda este, tailandés inútil Venga, por tu parte, ya, pecado ¡Singapureño! Para afuera, nos pon recommendation Ocho a la vez, por un caso Ya, por otra vez, la pestaña es mejor Y ya ¿Qué es lo que nos ponemos para afuera? ¿Qué es lo que nos ponemos para afuera? Ya, la foto es lo que nos ponemos para afuera? Ya, ya la foto es lo que nos ponemos para afuera, ya, ¿qué? ¿Eso es de la curva ahora? Ah, ahí está, ahí está. La aguita por el costo también, agarra, vení. Yo, 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 agárrate, agárrate. Perdona, ahí se pudo, perdona, ahí se pudo. Vení una mosquita ahí, vení. Ya, ya, ya. Digo otro palo, Rey. ¿Qué me has dado a otro palo que eso? Lo de menos, claro. Sí, tú ves el que me dio a mí en la salida. El tipo, voy a frenar y se mete por el interior porque se cree aquí, no sé, Jesucristo. Se le da la auto el tipo. Y me da un palo y me echa fuera de la carrera, el hijo de puta. Vale, porque frené, porque es que no quiero darte, hermano. Yo no soy como tú, pero es un cerdo de mierda. Ah, perdón, perdón. Y ahora, pues ahora quiero dar la posición, hijo de puta. El no tal, se salta las curvas, pero exagerado, eh. Lo de él es, lo de él es a fondo, Dorta. En plan, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. De meta. Deje a fondo, o sea, él no... El no... Pero tú ahora con DRS, papi. ¿No te hago meta cojero? ¿Pri que? ¿Ahora mismo que tú? Nada, pásame algo. Me dice que es buen trabajo, que gran maniobra. Si de lo que la maniobra. El otro, Fernando is faster than you. Y Jorge en plan D. Si, nos acabamos de ir larguisimos. Creo que se fueron los dos largos o que? Yo al menos si. No, yo si, pero creo que Jorge me dio un toque. No, 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 literalmente no eh. No derrapes, que no es el momento. Que no es el momento. Las ultimas curvas se me han de loco, este tramo final. Si, pasándotelas todas por el forro de color. No, pues yo estoy de todas las que está corriendo bien de momento. Miras las ultimas, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Portante las curvas? Qué tipo no frena, cabrón. Qué más frena éste. Seguramente cuando era gay le he letado ese paro. Otro paro. Si me coge, me amigas antes. Si claro, el tipo va a dar palos, ¿no? Estoy un poco varón suizo, te voy a decir. ¿Es un Maseping o algo? Si. Me he imaginado. Tú eres un primo de Baron Corby esa gente, ¿sí? No, pero no estoy de presidencial. ¡Llores! No sé por ese adelantamiento, ¿no? Estamos todos aquí juntitos, hermano. Hoy estamos todos aquí reunidos, hermanos, en la casa de Dios. Vale, me la he devolvido, Tito, Dani. Lo peor es que yo no te saqué. Yo solo te doy un guardia por un lado y te volví a equilibrar encima. ¿Sabes? Nos volvemos a ver las caras en Metropista. Vale, por el amor de Dios, no intentes adelantarlo en estas curvas. Nada, hombre, tranquilo. Si. Tienes que para atrás, ¿eh? Tienes que para atrás, no, para adelante. Si te lo tengo adelante. ¡Somper. Bien. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Tú tienes que entrar a esta vuelta? Vamos a boxes en esta vuelta. Haz la mejor vuelta posible. Yo me fui de vacaciones. Tengo muchas cervezas ahí, canción. ¿Después llega el frenamento? Sí. ¿O la CP1 tiene sentido, tío? Lo de la CP1 tiene sentido. Lo de la CP1 tiene sentido. Sí. Sí. Lo de la CP1 tiene sentido. Sí. Lo de la CP1 tiene sentido. perfecto óptimo 2.2 la mía yo salvo a contes que te llevan y vale, 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 vale pues salimos a la pared, tampoco te dices tú que salís chichando antes estoy echando, perdón ¿por qué estás tú ahí? eso que tiene que ver cabrón te piensas que soy yo aquí tienen que aguantar hasta el final de la carrera no, lo digo en el sentido de que tú te vas a ser mejor que yo me cuesta atrasar un poquito las curvas, hermano tío, en primer y segundo, ¿no? todavía bueno, ahora vamos a tercero y cuarto porque hemos entrado no, tercero y cuarto no, perdón pero porque hemos entrado yo, 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 el coche, eh, la hueita Ah, voy a venir, guau, guau, guau Por todo horta con DeathRacer, no? Al coche de detrás le sacamos 1,8 segundos. Ahora si las cogí bien las curvas estas, eh? Ahora si. Si, ya lo. Ahora si. Y ya está. Estoy defendiendo a ti, pero en ningún modo puedo, hermano. Yo no estoy atacando. Me estoy aguantando. Sí, pero defendiendo en plan... No que me estoy atacando, sino que... ...de corriendo a la oscura a ver lo mejor posible. Yo no digo que me ataque, si no. Yo me fui de vacaciones... ...como ya se ves a Igor, si no. Yo a todas las buenas amigas. A ver... Tiene que bajar otro cambio. Mierda, que te cagas. Ah... Oye, el de Res. Nuestro paso me quedo con la oscalera. Como bajaron. Cuarto. Bueno... Bueno. Pero les he que también no entraba. Ven a ver, eso me da ya. ¿Por qué te pusieron 3 sanciones, 3 sanciones, no 3 segundos, Dorote? ¿Por qué te pusieron 3 segundos? Porque en la curva esa, las últimas siempre me cuesta un fijo cogerlo. A mi me pusieron 6 segundos. No, 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 no. Un poquito, un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero tienes que entrar en boxe. Igualmente. Dani, yo había entrado ahí a boxeo, ¿no? Como te hicieron trazada óptima y yo también estaba en trazada óptima. Si no me hubiese chocado, o yo chocado, como lo quieras interpretar, me hubiese chocado tercero detrás de ustedes, o incluso segundo, porque el mío corría más que el lejos. Sí, un rato largo. No entiendo el porqué, a ver. No entiendo a nadie que se quede primero, ahí yo vendrá, no me acerqué, no me aleje más de tres segundos. La vuelta más rápida en este momento es 1,8,0. ¡Qué pes... Vaya. No, ya. Bueno, segundo, no está mal. No importa mi compañero aquí, vamos. No, ya. 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 Ya, ya. Bueno, segundo ahorita más. ¿Una carrera de torta? Moralmente primero, pero... Pero físicamente segundo. ¿Ahora hubo el costo? Yo realmente cuarto, pero... Me pusieron séptimo, séptimo por lo menos. ¿Cuántos segundos tenías, maricón? Sexto. Seis segundos. Sexto antes quiero. ¿Podría haber quedado tercero? Sí. Y yo podría haber quedado primero si no lo hubiera cagado totalmente. Yo creo que tampoco te fui a dar duro, ¿eh? Si no... ¿Sabes que mientras estuviera menos de tres segundos? Sí, igual no. Ya estaba seguro, ¿eh? Buenas carreras, ¿eh, chicos? Pero, ¿eh? ¡Carrero que mí! Te ha tomado por Bluetooth. Es que es tan curioso que el Formula 1 se me dé bien, pero luego el Forza se me da mal. No entiendo por qué. Bueno, el Forza no. Cualquier juego de coche que no sea el Formula 1. Y seis segundos de sanción, ¿por qué, Jorge? Y me llevé la vuelta rápida. Sí, sí. Por las dos mismas vueltas, tío. Por las dos mismas curvas. Me quedé su campeón. Jorge, es que no levanta, tío. Jorge, si tú piensas que corriendo más en las curvas vas a correr a alguien en un Formula 1, olvídate. No, si no pensaba eso, la verdad. El Formula 1 se coge... En estos juegos de mierda, ¿por qué estos son juegos de mierda? No son simuladores, son juegos de mierda. En estos juegos de mierda, lo único que tienes que hacer es la carrera más inútil que puedas, y siempre te verás recompensado con algo bueno. No, me tengo que acostumbrar a estos arcades también, tío. Claro, lo que no puede ser es que solo juegues simuladores, porque entonces... Es que tendrías que tener el Formula 1 2021. Yo entiendo que es una mierda. No, esa mierda no. Pero es que escúchame, Jorge, escúchame. Si tú aprendes a jugar el Formula 1, si tú dominas el 21... Es una absurda, es una absurda. Pero es que... Vamos a ver, brother. Más que nada por... Sí que sé. Porque ya el carrera estás así. Voy a poner otro circuito porque a Ferbayer no me... No me... Jorge, simplemente... Por echar el carrera... Así que bueno, en plan... Mira. Para cerrar el directo, uno en Miami. Como estamos, ¿no? Si cada uno en su duda lo... Al atardecer. Déjame cogerme Alonso, que me hace ilusión el coche de Alonso. Vale. Voy a poner el rendimiento realista, no equilibrado. Me voy a dar a Carlos Sainz. Realista, déjalo en realista, déjalo en realista. Vale. Es que José ya se va a coger a Carlos Sainz. Que bueno, carrito Sainz, brother. Ah, pude ir a echar la iglesia, venga. Pues yo es Sergio Pérez. Estoy cansado de que vaya en Verstappen. O no, espérame. Y pero pone el rendimiento 90 eso. ¿El rendimiento 90? Sí, pon... Sí, la dificultad. Vale. Vale. Pues voy. No ha estado la dificultad. Pues no le den al listo, mira a ver. Vale. Que solo... A ver. En relación de simulación, ¿no? Es que son unos soplavollas. Sí, sí, sí. Pero de los... Ya no quedan. Yo no soy. Es José. ¿Ya? Ya. Doria, Doria. Doria. Cuando quieras, Doria. Estoy buscando lo de la dificultad, que no tengo ni pute de donde está. Puedes a lo sí mismo, da igual, venga. No, si yo lo encontré ya. A ver. Al 90 la querían, ¿no? Como ellos. Sí. 95, venga, fantasma, que vas a ganar. Venga, por el 100, venga. Sí, claro. Al 100 y corres tú solo, José. Venga, ponlo al 100. Venga, ponlo al 100. Vale, voy. Fantasma. Yo de la disimulación. Oye, yo es que juego en 100. Yo no entiendo. No, no. Yo juego en 90. En 100. No te me confundo. Veo. Ya estás al 100 pesados. Venga, venga. Fantasma. Tu padre sí como un fantasma. ¿Qué eres? No, no, pues imposible, porque mi padre estaba gordo como un rolo. Mira, Casper tenía amigos gordos, eh. Sí, pues mi padre y las tres personas así. Mira la otra. Vete a Turquía. Vete a Turquía. Vete a tu muy puta madre, güey. Ahí está en el cuarto. Si quieres ir con ella, vete. Vete a Turquía, güey. Para que me haga una paja en el viaje. Voy a llamar a mi tío, que le falta un brazo. Que seguro que esa plataforma es mejor que tú. Vete a Tío, güey. O tú. Que te he dizendo que no sacas esa. Bringados. El hermano salgo ultimo. ¿El qué, perdón? Ah, vale, sí. Te he sacado dinero de las plataformas que tienes que hacer. Un salto. Como debe ser, ¿no? Acabo de ver un coche Brincando por ahí atrás, yo no sé quién ha sido de los dos ¿Cómo salió Jorge y tal? ¿Cómo van ustedes ahora? Yo voy primero Yo voy cuarto Yo no sé cómo van ustedes Cuarto con cinco segundos de solución A saber qué coño ahora es Hermano, ¿la CPU da una de palos al 100? Sí, sí, mi carrera ya se acaba de ir A tomar por culo ¿Ustedes me pidieron las dificultades? ¿Pero por qué corre tanto a Luzza Romero? ¿Tengo un repugn? ¿Estás pegando a Luzza Romero? ¿Se pueden dejar de armar palos o...? Ahora nos vamos a concentrarnos para el resto de la carrera ¿Qué pasa donde ustedes? Decimos sexto Porque es aquí, más que nada ¿Dorta? Primero Qué casualidad Pero sufriendo ya con un puto Alfa Romeo de mierda No me despego de botas y cagando Yo subí a un Red Bull A los juegos le suda la boya Pero ¿y cómo salís tú? Yo salí cuarto Hermano, yo no salgo nunca delante, tío Ni yo Lo más delante que salió es séptimo A ver Me pasan todos como mierda, eh Sí Y eso ya se lo Espérate Tenemos que seguir peleando Tienes menos detalles que tu puñado En fin de año Pues esta es la... Hermana Me acaban de chocar otra vez Esta es la dificultad La que yo juego en el 21 En el último obviamente no Porque no lo tengo Me acaban de poner otro gajo, niño El héroe El héroe se gasta Gracias, gracias Gracias a eso, Jorge, pues ¿cómo va a ver? ¿Cómo vas? Décimo segundo Décimo Tercero Gracias a qué? A Jorge, que se sienta muy rápida Perdona, hermano No, no, sí Lo digo en plan mía Vuelta 3 el tipo me dice Nos dejamos la ventana de parada en boxe Vamos a par el de medio y ya ¡Pah! ¡Yuri! Acabo de decir lo mismo Gasly, deja el colega Porque te voy a dar un bombásico de la gran duda Te voy a mirar Si lo estaba esperando Si lo estaba esperando No es que no tenga nadie adelante José tiene Una... ¿Cómo se llama? Una guerra con Gasly ¡Jajajaja! 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 Lo acabo de ver, hermano Hermano, lo acabo de ver ¿Eh? No sé cómo lo reventé para la oficina Esos clips, hermano Verete +. Esaerin Clarita T independentista Está en hallacena Dere케 Agua Cupa Jos, le de en casa Le dió un viaje ni Yo quiero ver eso después Pero no quiero ver Jorge, ¿eh? Sí Que... Qué Que haces, ti Tienes que hacer la gracias siempre ¿Pero qué? Claro, como no gano yo creo que es el otro en mí. No, no fue porque no ganaba, claro. Fue porque lo dije. Voy a terminar y el directo pasa en la gracia. Señores, realmente esta carrera del ganador era Tito Dani, porque es demasiado bueno, jugando al 100%. Yusepo podría haber quedado segundo perfectamente. Y nada, eso, señores. Gracias. Gracias. Gracias.